¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Carlos Carcelén Reluz, soy profesor e investigador en el Departamento de Historia de las Facultades de Ciencias Sociales de nuestra Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en esta oportunidad los equipos de la universidad me han pedido que les hable de un tema que estamos investigando, yo como parte de un grupo de investigación junto con otros colegas también profesores de San Marcos, sobre estos pensadores, políticos, profesionales de distintas carreras que participaron activamente en el proceso de la independencia nacional. Muchos eran médicos, otros abogados, pero se desempeñaron de manera brillante en la política, en el periodismo e incluso algunos son considerados como los grandes ideólogos de esta gesta continental. A través de los medios de prensa de esa época difundieron sus ideas, difundieron las distintas alternativas y el debate que se creó al momento de los procesos de independencia, de la misma guerra, de la construcción de los modelos políticos, incluso algunos eran monarquistas, otros eran republicanos, pero todos ellos tienen algo en común. Pasaron por las aulas de San Marcos, crearon una identidad y participaron activamente, algunos a favor, por ejemplo, de las corrientes libertadoras extranjeras y otros en contra de ellas, pero son los artífices de la formación del Estado peruano. En esta oportunidad vamos a empezar hablando de los sanmarquinos que se graduaron como médicos y que además de ejercer la medicina en la ciudad de Lima y otras del Perú colonial, participaron activamente en los ideales de ilustración a través de la difusión, por ejemplo, del mercurio peruano y años después, cuando se dio la libertad de prensa en la creación, participación de diversos medios, considerados ahora los periódicos que generaron el debate, plantearon las ideas y las alternativas al proceso de independencia. El doctor Valdés, que a pesar de los ideales de la ilustración, tuvo muchos problemas para graduarse. El doctor Valdés no se le pudo reconocer automáticamente su grado, porque lamentablemente las condiciones de la época no le permitían. Existía lo que se llamaba la limpieza de sangre y el doctor Valdés era mulato, como ahora diríamos. Unanue y otros colegas de San Marcos lo apoyaron. Logró obtener de esa manera el permiso desde el rey, desde Madrid, para poder graduarse de médico y luego ejercer la cátedra en San Marcos por muchos años. Tanto Unanue como Valdés van a ser los formadores de los médicos que van a participar activamente en el proceso de independencia y van a ejercer también en actividades asociadas al periodismo y actividades asociadas a la investigación científica. Valdés y Unanue tal vez pueden ser considerados los científicos más importantes de fines del siglo XVIII e inicios del siglo XIX en nuestro país. A ellos se van a sumar otros médicos como Peset o Paredes que van a participar abiertamente en las tertulias, en los debates y en las propuestas políticas de esa época y también a través de una gran cantidad de escritos en los medios de prensa que aparecieron durante esta etapa de apertura de 1812 a 1814. Y luego ya durante la independencia van a participar activamente. Muchos de ellos van a ser diputados, van a ser senadores, van a ser ministros de la nueva república. Esa es la importancia de estos médicos sanmarquinos que tenemos que recordar el día de hoy. Vamos a hablar también de un personaje muy importante, Melchor de Talamantes, un clérigo, graduado en San Marcos, un abogado brillante que por su tarea eclesiástica dentro de la iglesia, de la colonia, terminó trabajando en México, dentro del arzobispado y el cabilo metropolitano de la Ciudad de México. Y asumió varios cargos, relaturas, presbiteriados dentro de la estructura de la iglesia mexicana. Este personaje fue fundamental para la participación de los criollos y de las élites mexicanas a favor del proceso de independencia. Va a participar en la junta de gobierno de la Ciudad de México, cuando se da el proceso de la invasión y la guerra de España y Francia. En 1808, las distintas ciudades capitales españolas en el continente americano formaron una serie de juntas de gobierno. Y Monseñor Melchor de Talamantes fue una especie de asesor legal de esta junta, participando de manera decisiva en el proceso de independencia de lo que ahora conocemos como la República Mexicana. A lo largo de su vida en México, participa activamente en la generación del Estado mexicano, en los postulados que van a dar lugar a ese gran debate que también se dio en México, si la independencia iba a dar lugar a una monarquía o a una república. Participa, pero además propone una alternativa, una salida intermedia, que es la que al final termina generando lo que en la independencia de México se llama, por la primera etapa, el Imperio Mexicano. Vamos a hablar en esta oportunidad de un grupo de sanmarquinos que fueron abogados, pero también participaron activamente en el proceso de la independencia, como tal vez considerados algunos de ellos ideólogos, formadores de generaciones de abogados e intelectuales de distintas carreras que formados en San Marcos comenzaron a plantearse el debate de los ideales de la ilustración y luego de la independencia. Podemos empezar con la figura de Vaquíjani Carrillo. Este personaje es muy importante para la historia del Perú. Fue tal vez el primer peruano que comenzó va a plantearse la necesidad de las reformas. Aplicando los ideales de la ilustración basados en la idea de la igualdad y la solidaridad y la integración de los grupos necesitados, Vaquíjano va a comenzar a escribir. Y de esas escrituras van a salir una serie de textos que, por ejemplo, en el Elogio al Virrey le plantea claramente. Es indispensable analizar y tratar bien a aquellos que son considerados los oprimidos, es decir, los indios en esa época. Vaquíjano, a lo largo de su fructífera carrera como abogado, llegó a tener importantísimos cargos, como el ser protector de naturales, cargo fundamental, que es una especie de, ahora diríamos, fiscal o procurador que defiende en los procesos judiciales a los indios. Además fue un excelente profesor formando a promociones enteras de abogados sanmarquinos. Tuvo una postura que ahora llamaríamos conservadora, pero fue una postura muy importante porque fue el primero de los latinoamericanos de ese momento en plantear la necesidad de mantener el continente unido frente al expansionismo británico de la época. Idea que, varios años después, será rescatada, retomada por el libertador Simón Bolívar. Vaquíjano también, por estas ideas de mantener el imperio unido, mantener la América española unida, llegó a ser considerado en uno de los más altos cargos durante este periodo breve, de 1812 al 14 de apertura, durante las Cortes de Cádiz, como miembro de un consejo de gobierno, una especie de primer ministro del Imperio Español. Lamentablemente, meses después de haber juramentado, el rey Fernando VII regresa al trono y sus perspectivas absolutistas no le permitían compartir el poder político con el Parlamento y un consejo de ministro. Así que, Vaquíjano terminó muriendo como una especie de arresto domiciliario en su casa en Sevilla. Un personaje que debemos destacar es la figura de Toribio Rodríguez de Mendoza, también sanmarquino, también profesor, que incluso llegó a ser un rector de nuestra universidad. Este es un personaje fundamental. Durante sus años de profesor, se dedicó a formar a gran cantidad de los abogados que vivieron y ejercieron en Lima y en muchas ciudades del Perú de esa época. Es un personaje tan importante que se le considera, junto a Vaquíjano, además de haber formado la Sociedad de Amantes del Perú, haber iniciado el debate de la independencia, de las diferencias irreconciliables, tal vez, entre los proyectos republicanos, monarquistas, entre los ideales liberales o conservadores. Rodríguez de Mendoza, tal vez, es uno de los personajes más importantes y a los que el Perú le debe bastante. Fue presidente del primer congreso de nuestra república y, además, fue uno de los responsables de las primeras ideas, leyes, que terminaron generando la formación de nuestro país. Hay que rescatar también que cuando se instaló el primer congreso de nuestro país, más de la mitad de los representantes habían sido discípulos de Rodríguez de Mendoza. Hay incluso una anécdota que señalan que él no tomaba lista de los diputados o congresistas de esa época, sino de sus antiguos alumnos. Rodríguez de Mendoza, incluso, llegó a ser uno de los grandes personajes de la realidad y la difusión de la ciencia y la educación en nuestro país. Por azares del destino y por sus habilidades como docente y organizador en la gestión educativa universitaria, llegó a ser rector de las tres universidades existentes en esa época en Lima. Fue rector de San Carlos, de San Fernando y de San Marcos. En esta oportunidad vamos a hablar de un grupo de sanmarquinos que participaron activamente en el proceso de la independencia, desde el mismo desarrollo y difusión de las ideas ilustradas hasta los años más duros de la guerra de independencia, hasta también la formación de la república. Estamos hablando de los periodistas, que, por si acaso, en esa época no había una carrera de comunicación y periodismo, pero este oficio era ejercido por abogados, por médicos que se interesaron en participar en este debate. Un primer fenómeno de esto fue el mercurio peruano. La sociedad de amantes del Perú, que ya la hemos conversado en otras oportunidades, va a generar la necesidad de conocer e investigar al país. Y luego, las guerras napoleónicas, la revolución francesa, la expansión de las ideas liberales y el inicio de las guerras de independencia, van a generar la apertura de conciencia, la aparición de gran cantidad de panfletos, periódicos, hojas sueltas, que incentivaron el debate. Vamos a mencionar algunos de ellos, como el médico Peset o los abogados Vidaurre o Luna Pizarro. Por ejemplo, ellos fueron muy importantes para entender el debate de las ideas y en la actualidad se han convertido los distintos periódicos que formaron desde más o menos 1808, 9, 10, hasta los años de la formación del primer congreso y la aparición del Estado peruano, se han convertido en una fuente indispensable para que los historiadores reconstruyamos esa historia. Periódicos como El Peruano, No Peruano, La Aveja Republicana, nos sirven para poder hacer una interpretación de las ideas, de los sentidos de esos años en los que se forma nuestra República y se crea el Estado peruano. Tenemos que recordar que estos personajes están en un debate permanente entre ideas, República o Monarquía, Liberal o Conservador, un Estado parlamentarista o un Estado presidencialista, un Estado unitario o un Estado federal. Les sugiero a todos ustedes que les interesa la historia de nuestro país, revisar esta información que es accesible incluso en muchas plataformas digitales o en todo caso ir a las bibliotecas y archivos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La participación de los sanmarquinos en la gesta de la independencia es muy importante. Hay que recordar que más o menos un tercio de los firmantes del Acta de la Independencia habían estudiado o se habían graduado o habían enseñado en San Marcos. Además de eso, hay que recordar que el aparato burocrático que va a crear el Estado peruano, la Nueva República y sus leyes, está conformada básicamente por egresados de San Marcos. Invito yo a todos ustedes a revisar nuestra historia, a participar en las distintas actividades que tienen el Centro Cultural, el Colegio Real, la biblioteca de nuestra universidad, los archivos de nuestra universidad, nuestra página web, donde hay mucha información en la que ustedes pueden conocer la historia de nuestro país a través de la escritura, los ojos y los testimonios de los sanmarquinos. Gracias. 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 Gracias.